Esta cercanía con el vecino de Belville, con tanta cantidad de gente que pasó por el evento, nos permitió tener un cara a cara con distintos actores, presidentes de centros vecinales, vecinos de a pie, jubilados, de todo, en los que nos manifestaban el descontento en cuanto al cobro de entrada en la próxima fiesta de la pelota de fútbol. Y, bueno, un poco nuestro rol como concejales, haber sido elegidos por el pueblo, nos debemos a ellos, y, bueno, aprovecho este espacio para plantearle al Ejecutivo esta inquietud del vecino en el que algunos nos manifestaban que realmente en el entorno que se está viviendo a nivel nacional, en la recesión que hay, se les va a complicar poder asistir a una fiesta tan linda como la que se viene planeando para el próximo 16. Algunos vecinos manifestaban descontento porque de alguna forma nos planteaban una forma de verlo a la organización del evento en donde el que asista le va a pagar dos veces al derecho de ingreso o a la entrada. ¿Y por qué nos planteaban esto? El Ejecutivo, del dinero de todos los belvillenses, asistan o no asistan a la fiesta, va a realizar un gasto o una inversión de cerca de 200 millones de pesos. Y más allá de eso, o a propósito de esto, el que venga ese día a disfrutar de la fiesta va a tener que volver a desembolsillar dinero para poder entrar al ingreso, para poder entrar al espectáculo, perdón. Por eso algunos lo veían de esta manera, como si es una fiesta que la está pagando el que asiste dos veces, una vez con impuestos y otra vez con la entrada efectivamente. Repito, y quiero ser claro en esto, este espacio busca visibilizar un pedido legítimo de los vecinos al que nos debemos, nos ponemos a disposición para trabajar y articular como lo hemos hecho todos los medios, todas las herramientas que tengamos a disposición para tratar de que esta fiesta sea realmente una fiesta para todos.